Pa' los sicarios Esto pa' la calle It's for my hitters It's for the trenches Let's get it Rebasta la muerte, ahí te la han bebicho Brr Woke dick Bitch, I'm outside, it's a movie Blue cheese I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper like blue cheese Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece You can have your bitch back to your groupie She just swallow all my kids in the two-seat Te rompemos las bobas del otro carril Tengo siete peines de rifin Bitchote, ajá, con carros del dos mil Brr Cabrón, la guerra te la estoy declarando Ya tú eres muerto caminando En dos días en el funeral te van a estar velando Brr La cuarenta grita como banca Corta y palo, pues si a la casa se tranca En mi canto yo tengo más poder Que ellos viven adentro de la Casa Blanca Mi tinta entre medio del bicho y mi ombligo Y no necesariamente el enemigo De mis enemigos, mi amigo Se los meto a tu puta y me le vengo adentro Y después le compro los anticonceptivos Ey, casar sin mí Es jugar en los Lakers sin COVID Sin los cinco anillos Ah, ah Me dimos cien tiros desde la cara a los tobillos Y en la 705 son cuchillos Pero en la calle detentas el cepillo Brr Yo soy de playista del Mirai y de Montatillo Del Mapa y de Barrio Obrero la cortijo Quintana, cantera, también de Trujillo Y ahora en Villa Kennedy, Alejandrino Rima el par y un rifle el día que nací Entre bandidos e hijos de puta Del la jodera crecí Pa' chingar todas las putas me dicen que sí Cabrón no me ronque Porque sienten el torque y sacan el pasaporte Entonces se mudan por Lando Y terminan choteando Como los clavos en los carros El Bugatti o el Lambo Tengo tono catarro Tamarramos de la pegadera Durango Y por tu canto te arrastro La multa está clara, nos mira pa' acá y nos la llamo Y por cada cabrón que matamos Pues ponemos el día en que nos encontramos Brrr Gay, gay Anuel Ozu Yeah Tamo afuera Con los dioses No te esconda cabrón Yo Guti Yo tengo un R y a Vend y la UCI El que me ponga es Cousy Lo vamos a mandar a dormir con Lucy Un alumno efectivo Par de baby italianas me tiene jacuzzi Soy amante a la pussy Ando en la maypa No soy pan de nadie Me maten con Lucy Haters Los entierro la lona Flow on the staker Los cortes de diario Ustedes saben ya Me dicen money maker El pego del caldero Las tapas de jamás Que los dueños de la quaker El que os coge la baker Lealtas como Kobe Siempre con los Lakers Tengo el flow que ella quiere Elevado como el precio de los Jayco Miren el más que tienen Me ven y cambia de color como un gayco La banda completa brillando en la disco Los palos siempre en alta Ya están a disco Las cubanas largas pa'l tiempo de esto Del corazón 27 hasta muerto Un saludo a la casa de cristal Siempre en alta No nos vamos a dejar Mis bandidos ahí en la estatal Invertí fue pa' recuperar Soy la role La richa en la audemar Si me va a mencionar Nací pa' morir cabrón Pero también yo nací pa' brillar Woke D Bitch, I'm outside, it's a movie Blue cheese I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper like blue Sweet bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece You can have your bitch back, she a groupie She just swallow all my kids in the two-seat Bitch, I wasn't expecting this one Motherfuckers Estamos unidos Mamarillo Anuel Ozuna Los dioses CJ Mira esto Gang Pa' los sicarios Esto pa' la calle It's for the trenches Let's get it Red hasta la muerte, ahí te dan be bicho Brr Woke D Bitch, I'm outside, it's a movie Blue cheese I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper like blue Sweet bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece You can have your bitch back, she a groupie She just swallow all my kids in the two-seat Te rompamos las vovas del otro carril Tengo siete peines de refil Bichotea, con carros del dos mil Cabrón, la guerra te la estoy declarando Ya tu aeros muertos caminando En dos días en el funeral te van a estar velando Brr La cuarenta grita como banca Corti palo por si a la casa se tranca En mi canto yo tengo más poder que ellos viven adentro de la casa blanca Mi cinta entre medio del bitch y mi ombligo Y no necesariamente el enemigo de mi enemigo es mi amigo Se los meto a tu puti y me le vengo adentro y después le compro los anticonceptivos Ey, casar sin mi es jugar en los Lakers sin COVID y sin los cinco anillos Me dimos en tiro desde la cara a los tobillos y en la 705 son cuchillos pero en la calle de 30 el cepillo Brr Yo soy de playista del Mirai de Montatillo del Mapa y de Barrio Obrero la cortijo Quintana Cantera también de Trujillo y ahora en Villa Kennedy Alejandrino Rima y parió un rifle el día que nací Entre bandidos e hijos de puta del lado de Jera crecí Pa' chingar to' las putas me dicen que sí Cabrón no me ronque porque sienten el toy case Saca en el pasaporte o se mudan por Lando y terminan choteando Como los clavos en los carros, el Bugatti o el Lambo Tengo tono catarro, amarramos de la pega de la Durango Y por tu canto te arrastro, la muerte está clara, nos mira pa' acá y nos la llamo Y por cada cabrón que matamos, pues ponemos el guía en que nos encontramos Brr G, G, Anuel, Osu, estamos afuera, con los dioses, no te esconda cabrón Yo Guti, yo tengo un R, ya vendí la UCI, el que me ponga es Cousy Lo vamos a mandar a dormir con Lucy, un maluno efectivo Un par de baby italianas metí en el jacuzzi Soy amante a la pussy, ando en la maiva, no soy pan de nadie, me maten con Lucy Haters, los entierro la lona flow on the staker Lo corté de diario, ustedes saben llamas, dicen money maker El peor del caldero, las tapas de jamás que los dueños de la Waker El que escojo es la Waker, lealtas como Kobe, siempre con los Lakers Tengo el flow que ella quiere, elevado como el precio de los Jayco Miren el más que tienen, me ven y cambia de color como un gay con la banda completa Brillando en la disco, los palos siempre en alta y están a disco Las cubanas largas para el tiempo de Héctor, el corazón 27 hasta muerto Un saludo a la Casa de Cristal, siempre en alta, no nos vamos a dejar Mis bandidos ahí en la estatal, invertí fue pa' recuperar Soy la Role, la Richa, la Udemar Si me va a mencionar Nací pa' morir, cabrón, pero también yo nací pa' brillar Whoopte, bitch on my side, it's a movie Whoopte Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper like blue sweet, bitch I'm by my chicken like it's a two-piece You can have your bitch back, she a groupie She just swallow all my kids in the two-seat Yeah, I wasn't expecting this one, huh Motherfuckers Estamos unidos Mamarillo Anuel Ozuna Los Dioses CJ Mira esto Gang Pa' los sicarios Esto pa' las calles It's for my hitters It's for the trenches Let's get it Regasta la muerte, ahí te dan bebicho Brr Whoop, bitch on my side It's a movie Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper like blue sweet, bitch I'm by my chicken like it's a two-piece You can have your bitch back, she a groupie She just swallow all my kids in the two-seat Te rompamos las bobas del otro carril Tengo siete peines de refil Bichote, ajá Con carros del dos mil Brr Cabrón, la guerra te la estoy declarando Ya tú eres muerto caminando En dos días en el funeral te van a estar velando Brr Las cuarenta grita como banca Corti pa' los persi a la casa se tranca En mi canto yo tengo más poder que ellos viven adentro de la Casa Blanca Mi quinta entre medio del bicho y mi ombligo Y no necesariamente el enemigo de mis enemigos, mi amigo Se los meto a tu puta y me le vengo adentro Y después le compro los anticonceptivos Ey, casar sin mí Es jugar en los Lakers sin COVID y sin los cinco anillos Ah, ah, me dimos en tiro desde la cara a los tobillos Y en la 705 son cuchillos Pero en la calle detentan el cepillo Brr Yo soy de playista del Mirai y de Montatillo Del Mapa y de Barrio Obrero la cortijo Quintana Cantera también de Trujillo Yo era en Villa Kennedy y Alejandrino Y me paré un rifle el día que nací Y entre bandidos e hijos de puta del ajo de era crecí Pa' chingar to' las putas me dicen que sí Cabrón no me ronque Porque sienten el toy case Sacan el pasaporte O se mudan por Lando Y terminan choteando Como Los clavos en los carros El Bugatti o el Lambo Tengo todos los catarros Tamarramos de la pega de la Durango Y por tu canto te arrastro La multa está clara nos mira pa' acá y no la llamo Y por cada cabrón que matamos Pues ponemos el día en que nos encontramos Brrr Geh Geh Anuel Ah Osu Yeah Tamo afuera Con los dioses Let's get it No te esconda cabrón Yo Guti Yo tengo un R y a Bendy la UCI El que me ponga es Cousy Lo vamos a mandar a dormir con Lucy Un alumno efectivo Par de baby italianas metí en el jacuzzi Soy amante a la pussy Ando en la maipa No soy pan de nadie Me maten con Lucy Haters Los entierro la lona flow on the staker Lo corté de diario Ustedes saben llamas Dicen money maker El pego del caldero Las tapas de jamás que los dueños de la quaker El kiosco es la baker Lealtas como Kobe Siempre con los Lakers Jej Tengo el flow que ella quiere Elevado como el precio de los jacos Miren el más que tienen Me ven y cambia de color como un gay Con la banda completa brillando en la disco Los palos siempre en alta y están a disco Las cubanas largas pa' el tiempo de esto El corazón veintisiete hasta muerto Un saludo a la casa cristal Siempre en alta no nos vamos a dejar Mis bandidos ahí en la estatal Invertí fue pa' recuperar Soy la rola y la richa en los demás Si me va a mencionar Nací pa' morir cabrón Pero también yo nací pa' brillarle Whoop D Bitch on my side it's a movie Blue cheese I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper like blue cheese Bitch I buy my chicken like it's a two piece You can have your bitch back She a groupie She just swallow all my kids in the two seat Yeah I wasn't expecting this one huh Motherfuckers Tamo Unidos Mamarillo Anuel Ozuna Los Dioses CJ Oye Mira esto Yeah Pa' los sicario To' pa' la calle It's for the trenches Let's get it Real hasta la muerte, ahí te la han bebicho Brrr Wow dick, bitch on my side it's a movie Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper like blue sleeve, bitch I'm about my chicken, like it's a two-piece You can have your bitch back, she a groupie She just swallow all my kids in the two-seat Te rompemos las bobas del otro carril Tengo siete peines de refil Bichote, aha, con carros del dos mil Brrr Cabrón, la guerra te la estoy declarando Ya estuve a los muertos caminando En dos días en el funeral te van a estar velando Brrr La cuarenta grita como banca Corta y palo por si a la casa se tranca En mi canto yo tengo más poder que ellos viven Adentro de la casa blanca Mi quinta entre medio del bicho y mi ombligo Y no necesariamente el enemigo De mi enemigo es mi amigo Se los meto a tu puti y me le vengo adentro Y después le compro los anticonceptivos Ey, cazar sin mí Es jugar en los Lakers sin COVID Y sin los cinco anillos Me vimos sin tiros desde la cara a los tobillos Y en la 705 son cuchillos Pero en la calle detentas el cepillo Brrr Yo soy de playista del Mirai de Montatillo Del mapa y de barrio obrero la cortijo Quintana cantera también de Trujillo Y ahora en Villa Kennedy y Alejandrino Y me parió un rifle el día que nací Yo entre bandidos e hijos de puta del lajo de Jera crecí Pa' chingar to' las putas me dicen que sí Cabrón no me ronquen porque sienten el torque Y sacan el pasaporte O se mudan por Lando Y terminan choteando Como los clavos en los carros El Bugatti o el Lambo Tengo con los catarro Amarramos de la pega de la Durango Y por tu canto te arrastro La muerte está clara Nos mira pa' acá y nos la llamo Y por cada cabrón que matamos Pues ponemos el día en que nos encontramos Brrr Anuel Osu Tamo afuera Con los dioses No te esconda cabrón Yo Guti Yo tengo un R Ya vendí la UCI El que me ponga es Cousy Lo amo mandarla a dormir con Lucy Un maluno efectivo Par de baby italiana metí en el jacuzzi Soy amante a la pussy Ando en la maiva No soy pan de nadie Me maten con el cruzi Hater Los entierro la lona flow On the staker Los cortes de diario Ustedes saben llamas Dicen money maker El peor del caldero La estafa de jamás Que los dueños la cuaques El que oscobre la biker Lealtá como Kobe Siempre con los Lakers Tengo el flow que ya quiere Elevado como el precio de los J-Cos Miren el más que tiene Me ven y cambia de color como un gay Con la banda completa Brillando en la disco Los palos siempre en alta Ya están a disco Las cubanas largas Pa'l tiempo de Héctor El corazón 27 ya está muerto Un saludo a la casa de cristal Siempre en alta No nos vamos a dejar Mis bandidos ahí en la estatal Invertí fue pa' recuperar Soy la role La richa es la de mal Si me va a mencionar Nací pa' morir cabrón Pero también yo nací pa' brillar Whoop D Bitch on my side It's a movie Blue cheese I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper Like blue sweet bitch I'm about my chicken Like it's a two piece You can have your bitch Back to your groupie She just swallow all my kids In the two seat Yeah I wasn't expecting this one Motherfuckers Estamos unidos Mamadillo Anuel Ozuna Los dioses CJ Mira esto Gang Pa' los sicarios It's a movie Blue cheese I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper Like blue sweet bitch I'm about my chicken Like it's a two piece You can have your bitch Back to your groupie She just swallow all my kids In the two seat Brrrr Grita como banca Corta y palo Por si a la casa se tranca En mi canto Yo tengo más poder Que ellos viven Adentro de la casa blanca Mi cuenta Entre medio Del bitch Y mi ombligo Y no necesariamente El enemigo De mi enemigo Es mi amigo Se los meto a tu puta Y me le vengo adentro Y después le compro Los anticonceptivos Ey Casar sin mi Es jugar en los Lakers Sin COVID Y sin los cinco anillos Me dimos en tiro Desde la cara A los tobillos Y en la 705 Son cuchillos Pero en la calle Detentas el cepillo Brrrr Yo soy de playita Del Mirai Y de Montatillo Del Mapa Y de Barrio Obrero La cortijo Quintana Cantera También de Trujillo Y ahora en Villa Kennedy Alejandrino Y me parió un rifle El día que nací Y entre bandidos De hijos de puta Del lajo de Jera Crecí Pa' chingar Todas las putas Me dicen que sí Cabrón no me ronque Porque sienten el toy case Sacan el pasaporte O se mudan por Lando Y terminan choteando Como Los clavos en los carros El Bugatti o el Lambo Tengo tono catarro Amarramos de la pegadera Durango Y por tu canto te arrastro La muerte está clara Cuando nos mira pa' acá y nos la llamo Y por cada cabrón que matamos Pues ponemos el día en que nos encontramos Brrr G-G-G- Anuel Ozu Yeah Tamo afuera Con los dioses No te esconda cabrón Yo Guti Yo tengo un R Y a Bendy la UCI El que me ponga es Cousy Lo vamos a mandar A dormir con Lucy Un maluno efectivo Par de baby italianas Matí en el jacuzzi Soy amante a la pussy Y ando en la maiva No soy pan de nadie Me maten con Lucy Haters Los entierro La lona flow On the staker Los cortes de diario Ustedes saben llamas Dicen money maker El peor del caldero Las tapas de jamás Que los dueños de la quaker El que oscobre la baker Lealtas como Kobe Siempre con los Lakers Tengo el flow que ella quiere Elevado como el precio Los J-Kos Miren el más que tienen Me ven y cambia de color Como un gay con la banda Completa brillando en la disco Los palos siempre en alta Ya están a risco Las cubanas largas Para el tiempo de esto El corazón 27 Ya está muerto Un saludo a la casa de cristal Siempre en alta No nos vamos a dejar Mis bandidos ahí en la estatal Invertí fue pa' recuperar Soy la role La richa en los demás Si me va a mencionar Nací pa' morir cabrón Pero también yo nací pa' brillar Whoop D Bitch on my side It's a movie Blue cheese I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper Like blue sweet Bitch I'm by my chicken Like it's a two piece You can have your bitch Back to your groupie She just swallow all my kids In the two seat Yeah Y'all wasn't expecting this one Motherfuckers Estamos unidos Mamadillo Anuel Ozuna Los dioses CJ Mira esto Gang Pa' los sicarios Esto pa' la calle It's for my hitters It's for the trenches Let's get it Red hasta la muerte Ahí te dan be bicho Brr Whoop D Bitch on my side It's a movie Blue cheese I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper Like blue sweet Bitch I'm by my chicken Like it's a two piece You can have your bitch Back to your groupie She just swallow all my kids In the two seat Te rompemos las bobas Del otro carril Tengo siete peines de refill Bichotea Con carros del dos mil Brr Cabrón la guerra Te la estoy declarando Ya tu veros muertos caminando En dos días en el funeral Te van a estar velando Brr La cuarenta grita como banca Corti palo por si a la casa tranca En mi canto yo tengo más poder que ellos viven adentro de la casa blanca Mi cuenta entre medio del bitch y mi ombligo Y no necesariamente el enemigo de mi enemigo es mi amigo Se los meto a tu puto y me le vengo adentro y después le compro los anticonceptivos Ey, casar sin mí Es jugar en los Lakers sin COVID y sin los cinco anillos Me dimos sin tiro desde la cara a los tobillos Y en la 705 son cuchillos Pero en la calle detentas el cepillo Brr Yo soy de playita del Mirai y de Montatillo Del mapa y de barrio obrero la cortijo Quintana cantera también de Trujillo y ahora en Villa Kennedy y Alejandrino Y me parió un rifle el día que nací Y entre bandidos e hijos de puta del lado de Jera crecí Pa' chingar todas las putas me dicen que sí Cabrón no me ronque porque sienten el torque Y sacan el pasaporte Pues se mudan por Lando Y terminan choteando Como Los clavos en los carros El Bugatti o el Lambo Tengo tono catarro Amarramos de la pegadera Durango Y por tu canto te arrastro La muerte está clara No mira pa' acá y no la llamo Y por cada cabrón que matamos Pues ponemos el día en que nos encontramos Brrr Gay Gay Anuel Ah Ozu Yeah Tamo afuera We outside the world, nigga Let's get it No te esconda, cabrón Yo Guti Yo tengo un R y a Bendy y la Uzi El que me ponga es Cousy Lo vamos a mandar a dormir con Lucy Un maluno efectivo Par de baby italianas metí en el jacuzzi Soy amante a la Pussy Ando en la Mayfa No soy pan de nadie Me maten con Lucy Hater Los entierro la lona flow on the staker Los cortes de diario Ustedes saben llamas Dicen money maker El peor del caldero La estafa de jamás Que los dueños de la Quaker El que es coger la Baker Lealtad como Kobe Siempre con los Lakers Tengo el flow que ella quiere Elevado como el precio de los J-Cos Miren el más que tienen Me ven y cambia de color como un gay Con la banda completa Brillando en la disco Los palos siempre en alta Ya están a disco Las cubanas largas Pa'l tiempo de esto El corazón 27 hasta muerto Un saludo a la Casa Cristal Siempre en alta No nos vamos a dejar Mis bandidos ahí en la estatal Invertí fue pa' recuperar Soy la role La richa en la de mal Si me va a mencionar Naci pa' morir cabrón Pero también yo nací pa' brillar Whoop D Bitch on my side It's a movie Blue cheese I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper Like blue sleeve Bitch I'm about my chicken Like it's a two piece You can have your bitch back She a groupie She just swallow all my kids In the two seat Bitch Y'all wasn't expecting this one Motherfuckers Estamos unidos Mamarillo Anuel Ozuna Los dioses CJ Mira esto Gang Pa' los sicarios Esto pa' la calle It's for the trenches Let's get it Real hasta la muerte Ahí te dan be bicho Brr Yeah Whoa dick Bitch on my side It's a movie Blue cheese I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper Like blue sleeve Bitch I'm about my chicken Like it's a two piece You can have your bitch back to your groupie She just swallow all my kids in the two seat Te rompemos las bobas del otro carril Tengo siete peines de refill Bichote Ajá Con carros del dos mil Brr Cabrón la guerra te la estoy declarando Ya tú eres muerto caminando En dos días en el funeral te van a estar velando Brr Se los meto a tu puti Me le vengo adentro Y después le compro los anticonceptivos Ey Casar sin mí Es jugar en los Lakers Sin COVID Sin los cinco anillos Ah Ah Me dimos sin tiros Desde la cara a los tobillos Y en las siete cero cinco son cuchillos Pero en la calle detentas el cepillo Brr Yo soy de playista del Mirai De Montatillo Del Mapa y de barrio obrero la cortijo Quintana cantera también de Trujillo Y ahora en Villa Kennedy Alejandrino Y me parió un rifle el día que nací Entre bandidos de hijos de puta Del lajo de Jera crecí Pa' chingar to' las putas me dicen que sí Cabrón no me ronque Porque sienten el torque Y sacan el pasaporte O se mudan por Lando Y terminan choteando Como Shhh Los clavos en los carros El Bugatti o el Lambo Tengo con los catarro Amarramos de la pega de la Durango Y por tu canto te arrastro La muerte está clara No mira pa' acá y no la llamo Y por cada cabrón que matamos Pues ponemos el día en que nos encontramos Brrr Gay Gay Anuel Ah Osu Yeah Tamo afuera Con los dioses Let's get it No te esconda cabrón Yo Guti Yo tengo un R y a Bendy la Uzi El que me ponga es Cousy Lo vamos a mandar a dormir con Lucy Un maluno efectivo Par de baby italianas metí en el jacuzzi Soy amante a la pussy Ando en la maiva No soy pan de nadie Me maten con el Lucy Hater Los entierro la lona flow on the staker Los cortes de diario Ustedes saben llamas dicen money maker El peor del caldero La estafa de jamás que los dueños la quaker El que oscoba es la baker Lealtá como Kobe siempre con los lakers Tengo el flow que ella quiere Elevado como el precio de los jaycos Miren el más que tiene Me ven y cambia de color como un gay con la banda completa Brillando en la disco Los palos siempre en alta Ya están a disco Las cubanas largas pa'l tiempo de Héctor El corazón 27 ya está muerto Un saludo a la casa de cristal Siempre en alta No nos vamos a dejar Mis bandidos ahí en la estatal Invertí fue pa' recuperar Soy la rola, la richa, la de mal Si me va a mencionar Nací pa' morir cabrón Pero también yo nací pa' brillar Whoopte Bitch on my side it's a movie Blue cheese I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper like blue sleeve Bitch I'm bout my chicken like it's a two piece You can have your bitch back, she a groupie She just swallow all my kids in the two seat Bitch Y'all wasn't expecting this one huh Motherfuckers Estamos unidos Mamarillo Anuel Ozuna Los dioses CJ Mira esto Gang Pa' los sicario Esto pa' la calle Esto pa' la calle It's for my hitters It's for the trenches Let's get it Real hasta la muerte ahí te la'n bebicho No I'm gonna kill this beat Shit Whoopte Bitch on my side it's a movie Huh Blue cheese I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper like blue sleeve Bitch I'm bout my chicken like it's a two piece You can have your bitch back to your groupie She just swallow all my kids in the two seat Te rompemos las bobas del otro carril Tengo siete peines de rifin Bichote Con carros del dos mil Cabrón la guerra te la estoy declarando Ya tú eres muerto caminando En dos días en el funeral te van a estar velando La cuarenta grita como banca Corto y palo pues si a la casa se tranca En mi canto yo tengo más poder que ellos viven adentro de la casa blanca Mi cuenta entre medio del bicho y mi ombligo Y no necesariamente el enemigo de mi enemigo es mi amigo Se los meto a tu puta y me le vengo adentro Y después le compro los anticonceptivos Hey, casarse sin mi Es jugar en los Lakers sin COVID y sin los cinco anillos Me vimos en tiro desde la cara a los tobillos Y en la 705 son cuchillos pero en la calle de 30 del cepillo Yo soy de playita del Mirai y de Montatillo Del mapa y de barrio obrero la cortijo Quintana cantera también de Trujillo Y ahora en Villa Kennedy y Alejandrino Rima el paio un rifle el día que nací Entre bandidos e hijos de puta del lajo de Jera crecí Pa' chingar todas las putas me dicen que sí Cabrón no me ronqué porque sienten el toy case Sáquenle el pasaporte O se mudan por Lando Y terminan choteando Como Los clavos en los carros El Bugatti o el Lambo Tengo tono catarro Amarramos de la pegadela Durango Y por tu canto te arrastro La muerte está clara No mira pa' que ahí no la llamo Y por cada cabrón que matemos Pues ponemos el día en que nos encontremos Brrrr Un destaker Los cortes de diario Ustedes saben llamas Dicen moneymaker El Peggy el Caldero La tapa deja más que los dueños de la Quaker El que oscoba es la Baker Lealtad como Kobe Siempre con los Lakers Tengo el flow que ella quiere Elevado como el precio de los Jayco Miren el más que tienen Me ven y cambia de color como un gay Con la banda completa Brillando en la disco Los palos siempre en alta Ya están a disco Las cubanas largas pa'l tiempo de Héctor El corazón 27 ya está muerto Un saludo a la Casa de Cristal Siempre en alta no nos vamos a dejar Mis bandidos ahí en la estatal Invertí fue pa' recuperar Soy la Role, la Richelot de Mar Si me va a mencionar Nací pa' morir cabrón Pero también yo nací pa' brillar Whoop D Bitch on my side is a movie Blue cheese I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper like blue leaf Bitch I buy my chicken like it's a two piece You can have your bitch back She a groupie She just swallow all my kids in the two seat Y'all wasn't expecting this one, huh? Motherfuckers Damos Unidos Mamaricho Anuel Ozuna Los Dioses CJ Mira esto Gang Tres 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 It's for the trenches, let's get it Real hasta la muerte, ahí te dan be bicho Brrr Woke dick, bitch on my side it's a movie Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper like blue sleeve, bitch I'm by my chicken like it's a two-piece You can have your bitch back, she a groupie She just swallow all my kids in the two-seat Te rompemos las bobas de al otro carril Tengo siete peines de refil Bichotes, ajá, con carros del dos mil Brrr Cabrón, la guerra te la estoy declarando Ya tú eres muerto caminando En dos días en el funeral te van a estar velando Brrr La cuarenta grita como banca Corta y palo por si a la casa se tranca En mi canto yo tengo más poder que ellos viven Adentro de la casa blanca Mi quinta entre medio del bicho y mi ombligo Y no necesariamente el enemigo de mi enemigo es mi amigo Se los meto a tu puti y me le vengo adentro Y después le compro los anticonceptivos Ey, casa del Simley Es jugar en los Lakers sin COVID y sin los cinco anillos Ah, ah Me vimos en tiro desde la cara a los tobillos Y en la siete cero cinco son cuchillos Pero en la calle detentas el cepillo Brrr Yo soy de playista del Mirai de Montatillo Del mapa y de barrio obrero la cortijo Quintana cantera también de Trujillo Y ahora en Villa Kennedy, Alejandrino Y me parió un rifle el día que nací Y entre bandidos e hijos de puta del lado de Jera crecí Pa' chingar to' las putas me dicen que sí Cabrón no me ronque porque sienten el toy case Sacan el pasaporte O se mudan por Lando y terminan choteando Como... Los clavos en los carros El Bugatti o el Lambo Tengo dos los catarros Amarramos de la pegadela Durango Y por tu canto te arrastro La muerte está clara, nos mira pa' acá y nos la llamo Y por cada cabrón que matamos Nos ponemos el día en que nos encontramos Anuel, Osu, tamo afuera, con los dioses No te esconda cabrón Yo Guti, yo tengo un R, ya vendí la Uzi El que me ponga es Cousy, lo vamos a mandarla a dormir con Lucy Un maluno efectivo, par de baby italianas metí en el jacuzzi Soy amante a la pussy, ando en la Maybach No soy pa' ni nadie, me mantengo el cruzi Hater, los entierro la lona flow on the staker Los cortes de diario, ustedes saben llamas, dicen moneymaker El peor del caldero, la estafa de jamás que los dueños de la Quaker El que os coge la waker, lealtá como Kobe, siempre con los Lakers Tengo el flow que ya quiere, elevado como el precio de los Jayco Miren el más que tiene, me ven y cambia de color como un gayco La banda completa brillando en la disco Los palos siempre en alta, ya están arisco Las cubanas largas pa' el tiempo de Héctor El corazón 27 ya está muerto Un saludo a la casa de cristal, siempre en alta No nos vamos a dejar Mis bandidos ahí en la estatal Invertí fue pa' recuperar Soy la rola, la richa es la de mal Si me va a mencionar Nací pa' morir, cabrón Pero también yo nací pa' brillar Whoop de, bitch on my side it's a movie Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper like blue sleeve Bitch I'm by my chicken like it's a two piece You can have your bitch back, she a groupie She just swallow all my kids in the two seat Yeah, I wasn't expecting this one, huh Motherfuckers Estamos unidos Mamarillo Anuel Ozuna Los dioses CJ Mira esto Gang Pa' los sicarios Después de hacer Whoop de, bitch on my side it's a movie Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper like blue sleeve Bitch I'm by my chicken like it's a two piece You can have your bitch back, she a groupie She just swallow all my kids in the two seat Brrr Cuenta, cuarenta, grita como banca, corte y palo, pues si a la casa se tranca. En mi canto yo tengo más poder que ellos piden adentro de la Casa Blanca. Mi cuenta entre medio del bicho y mi ombligo. Y no necesariamente el enemigo de mí, enemigo es mi amigo. Se los meto a tu puta y me le vengo adentro y después le compro los anticonceptivos. Ey, casar sin mí es jugar en los Lakers sin COVID y sin los cinco anillos. Me dimos sin tiros desde la cara a los tobillos y en la 705 son cuchillos, pero en la calle detentas el cepillo. Yo soy de playita, del Mirai, de Montatillo, del Mapa y de Barrio Obrero la cortijo. Quintana, cantera, también de Trujillo. Yo era en Villa Kennedy, Alejandrino. Mi me pare un rifle el día que nací. Entre bandidos e hijos de puta del lajo de Jera crecí. Pa' chingar todas las putas me dicen que sí. Cabrón no me ronque porque sienten el toy case. Sáquenme el pasaporte, pues se mudan por Lando y terminan choteando. Como los clavos en los carros, el Bugatti o el Lambo. Tengo tono catarro, tamarramos de la pegadera Durango y por tu canto te arrastro. La multa está clara, no mira pa' qué y no la llamo. Y por cada cabrón que matemos, pues ponemos el día en que nos encontramos. Brrr. Gay, gay. Anuel. Ah. Ozu. Yeah. Tamo afuera. We outside the world, nigga. Let's get it. No te esconda, cabrón. Yo Guti. Yo tengo un R y a Vendy y la UCI. El que me ponga es Cousy. Lo vamos a mandarla a dormir con Lucy. Un melón efectivo. Par de baby italianas meto en el Jacuzzi. Soy amante a la pussy. Ando en la maiva, no soy pan de nadie. Me maten con Lucy. Hater. Los entierro, la lona flow, un destaker. Los cortes de diario. Ustedes saben, llamas dicen money maker. El peor del caldero. La estafa deja más que los dueños de la Quaker. El que oscobre la Baker. Lealtad como Kobe, siempre con los Lakers. Tengo el flow que ella quiere. Elevado como el precio de los Jayco. Miren el más que tiene. Me ven y cambia de color como un gay con la banda completa. Brillando en la disco. Los palos siempre en alta y están a disco. Las cubanas largas para el tiempo de Héctor. El corazón 27 hasta muerto. Un saludo a la casa de cristal. Siempre en alta, no nos vamos a dejar. Mis bandidos ahí en la estatal. Invertí fue para recuperar. Soy la role, la richa, la de mal. Si me va a mencionar. Nací pa' morir, cabrón. Pero también yo nací pa' brillar. Whoop, dude. Bitch, on my side, it's a movie. Blue cheese. I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue leaf. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in the two-seat. Y'all wasn't expecting this one, huh? Motherfuckers. Damos Unidos. Mama Richo. Anuel. Ozuna. Los Dioses. CJ. Mira esto. Gang. Pá' los sicarios. Uh. Esto pa' la calle. It's for my hitters. It's for the trenches. Let's get it. Real hasta la muerte. Ahí te la'an bebicho. Brr. Fuckin' killin' beat, bitch. Shit. Whoa, dick. Bitch, I'm on my side, it's a movie. Huh. Blue cheese. I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue leaf. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back to your groupie. She just swallow all my kids in the two-seat. Te rompamo' la boba del otro carril. Tengo siete peines de refill. Bichote, aja. Con carros del dos mil. Brr. Cabrón, la guerra te la estoy declarando. Ya tu veros muertos caminando. En dos días en el funeral te van a estar velando. Brr. La cuarenta grita como banca. Corti palo por si a la casa se tranca. En mi canto yo tengo más poder que ellos viven adentro de la casa blanca. Mi cuenta entre medio del bitch y mi ombligo. Y no necesariamente el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Se los matas a tu puto y me le vengo adentro. Y después le compro los anticonceptivos. Ey, casarse sin mí. Es jugar en los Lakers sin COVID y sin los cinco anillos. Ah, ah. Me dimos sin tiros desde la cara a los tobillos. Y en la 705 son cuchillos. Pero en la calle detentas el cepillo. Brr. Yo soy de playita, del Mirai, de Montatillo. Del mapa y de barrio obrero la cortijo. Quintana, cantera, también de Trujillo. Y ahora en Villa Kennedy, Alejandrino. Y me paré un rifle el día que nací. Y entre bandidos e hijos de puta del lado de Jera crecí. Pa' chingar todas las putas me dicen que sí. Cabrón no me ronquen porque sienten el toy case. Sáquen el pasaporte. Pues se mudan por Lando y terminan choteando. Como los clavos en los carros. El Bugatti o el Lambo. Tengo tono catarro. Amarramos de la pegadela Durango. Y por tu canto te arrastro. La muerte está clara, no mira pa' acá y no la llamo. Y por cada cabrón que matemos, pues ponemos el día en que nos encontremos. Brr. Anuel, Osu, tamo afuera con los dioses. No te esconda, cabrón. Yo Guti, yo tengo un R, ya vendí la UCI. El que me ponga es Cousy. Lo amo mandarla a dormir con Lucy. Un malo no efectivo. Par de baby italiana metí en el jacuzzi. Soy amante a la pussy. Ando en la Mayba, no soy pa' ni nadie. Me maten con el cruzi. Hater, los entierro, la lona flow, un destaker. Los cortes de diario, ustedes saben, ya me dicen moneymaker. El peor del caldero, la estafa de jamás que los dueños de la Quaker. El que escojo es la Baker. Lealtad como Kobe, siempre con los Lakers. Tengo el flow que ella quiere. Elevado como el precio de los Jayco. Miden el más que tienen, me ven y cambia de color como un gay con la banda completa. Brillando en la disco, los palos siempre en alta y están a disco. La cubana larga pa' el tiempo de esto. El corazón 27 ya está muerto. Un saludo a la casa de cristal, siempre en alta, no nos vamos a dejar. Mis bandidos ahí en la estatal, invertí fue pa' recuperar. Soy la role, la richelow de mal, si me va a mencionar. Nací pa' morir, cabrón, pero también yo nací pa' brillar. Whoop D, bitch on my side, it's a movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleeve, bitch. I'm about my chicken, like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in the two-seat. Yeah, I wasn't expectin' this one, huh? Motherfuckers. Damos Unidos. Mamarillo. Anuel. Ozuna. Los Dioses. CJ. Mira esto. Gang. Pa' los sicarios. Esto pa' la calle. It's for my hitters. It's for the trenches. Let's get it. Red hasta la muerte, ahí te dan bebicho. Brr. Whoop D, bitch on my side, it's a movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleeve, bitch. I'm about my chicken, like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in the two-seat. Brr. Te rompamos la boba hasta el otro carril. Tengo siete peines de refil. Bichote, aha, con carros del 2000. Brr. Cabrón, la guerra te la estoy declarando. Ya tu eres muerto caminando. En dos días en el funeral te van a estar velando. Brr. La cuarenta grita como banca, corto y palo, pues si a la casa se tranca. En mi canto yo tengo más poder que ellos viven adentro de la casa blanca. Mi pinta entre medio del bicho y mi ombligo. Y no necesariamente el enemigo de mí, enemigo es mi amigo. Se los mata a tu puta y me le vengo adentro. Y después le compro los anticonceptivos. Ey, casar sin mí es jugar en los Lakers sin COVID y sin los cinco anillos. Ah, ah. Me dimos sentiros desde la cara a los tobillos. Y en la 705 son cuchillos, pero en la calle detentas el cepillo. Yo soy de playita, del Mirai, de Montatillo, del Mapa y de Barrio Obrero la cortijo. Quintana, cantera, también de Trujillo. Yo era en Villa Kennedy y Alejandrino. Ni me espere un rifle el día que nací. Entre bandidos e hijos de puta del lajo de Jera crecí. Pa' chingar todas las putas me dicen que sí. Cabrón no me ronque porque sienten el torque. Sacan el pasaporte o se mudan por Lando y terminan choteando. Como los clavos en los carros, el Bugatti o el Lambo. Tengo tono catarro. Amarramos de la pegadera Durango y por tu canto te arrastro. La muerte está clara, no mira pa' acá y no la llamo. Y por cada cabrón que matamos, pues ponemos el día en que nos encontramos. Anuel, Osu, tamo afuera con los dioses. No te esconda, cabrón. Yo Guti, yo tengo un R, ya vendí la UCI. El que me ponga es Cousy, lo vamos a mandarla a dormir con Lucy. Un maluno efectivo, par de baby italiana metí en el jacuzzi. Soy amante a la pussy, ando en la maiva. No soy pan de nadie, me mantengo a Trujillo. Hay del, los entierro, la lona flow, un destaker. Los cortes de diario, ustedes saben llamas, dicen moneymaker. El peor del caldero, la estafa de jamás que los dueños de la Quaker. El que os coge la Baker, lealtad como Kobe, siempre con los Lakers. Tengo el flow que ella quiere, elevado como el precio de los Jayco. Miren el más que tienen, me ven y cambia de color como un gayco. La banda completa brillando en la disco, los palos siempre en alta y están a disco. Las cubanas largas pa'l tiempo de Héctor, el corazón 27 hasta muerto. Un saludo a la casa de Cristal, siempre en alta. No nos vamos a dejar, mis pandidos hay en la estatal. Invertí fue pa' recuperar, soy la role, la richa, laud de mal. Si me va a mencionar, nací pa' morir cabrón, pero también yo nací pa' brillar. Whoop D, bitch on my side, it's a movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleeve, bitch. I'm about my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just wallow all my kids in the two-seat. Bitch. Y'all wasn't expecting this one, huh? Motherfuckers. Damos Unidos. Mama Richo. Anuel. Ozuna. Los Dioses. CJ. Mira esto. Gang. Los Dioses. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.